Hola, buenas a todos. Hola, buenas noches. Un placer. ¿Quiénes sois? Me llamo Ziyuan. ¿Y cómo te llamas? Me llamo Ziyuan, su padre. También es mi maestro. O sea que es padre e hijo. Y maestro. Ah, que es padre e hijo. ¿Qué venís a hacer? Algo Kung Fu Chino. ¿Arco ha dicho? Kung Fu. Ah. Kung Fu está. Pues adelante. Tengo muchas ganas de veros. Guau. Shunko, ¿y a ti no te ha dado por el Kung Fu? Sí, estoy también. ¿Ah, tú también? No soy tan bueno como mi hermano. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me cago en diez! ¡Gracias! Este ejercicio tiene que... coordenaciones y fuerza y la mente. Si no hay concentración, tiene riesgo. Es la aguja que perfora un cristal. ¿Es una aguja que va a perforar el cristal y va a petar el globo? ¡Gracias! ¡Ay! ¡Malacha ya! Es que yo no sé si sois conscientes de lo que está intentando hacer. ¿No? ¿Partir cristal? Esto es un... Es un cristal. Y entonces, con la aguja, atraviesa el cristal y peta el globo. Cosa que, a priori, no parece fácil. ¡Hombre! Y es lo que está intentando. Lo digo porque hay muchas veces que no se entiende lo que... ¿Preparado? ¡No! 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 ¿Ese cristal es un cristal normal? Es cristal normal. Si queréis, va la... Oye, yo sí que quiero verlo. Tengo curiosidad porque digo, a ver... Grosor, algo, ¿no? Sí, sí. Me parece impresionante. Hola. Muéstralo para nosotros. Mira, es cristal, cristal y tiene el agujero del cristal. Ahí está. Lo ha perforado, ¿no? Ha perforado el cristal con la fuerza. Con la aguja. Es decir, la fuerza que llevaba el alfiler. Con un alfiler. Bravo. Es la primera vez que veo esto. A mí me parece sorprendente. De verdad. Felicidades. Gracias. Porque este de como artes marciales chinas, este de Li Bell, se llama Qigong Dulo. Ese que como... Como se dice en chino, Qi. En español, Qi. Ni... Bueno, en español también se llama energía. Qi es lo que tienen que decirle el jurado. Risto, ¿qué te pasa? Risto, ¿qué te pasa? Yo creo que es muy fácil. ¡Wow! ¡Oh! ¿Esto qué es? Bueno, Risto, por favor. Pero bueno. Eres una caja de sorpresas. No sé qué me ha pasado. De repente, me empezaba a hablar chino y no sabía por qué. ¿Qué te ha dicho? No lo he entendido. Nada. No lo he entendido. No lo he entendido. No lo he entendido. No, pero me dejes mal ahora. No me dejes mal. Me he dicho... Hablar chino no muy bien, pero muy, muy bien. Vale, muy bien. Sí, sí, muy bien. Risto, ¿dónde has aprendido tu chino? A mí me encanta la cultura china. De hecho, estuve siete años estudiando mandarín solo por el placer de hacerlo, porque creo que es una de las culturas más ricas que hay a través de su idioma. Y de verdad, el Kung Fu no deja de ser otra filosofía, aparte de un arte marcial, es una filosofía de vida. Con lo cual, agradezco muchísimo este tipo de demostraciones que demuestran que mente, alma, espíritu y cuerpo pueden estar en sintonía. ¿Te veo tan complicado sintonizar todo eso? Un sí rotundo. Un sí. Un super sí. Gracias. Por supuesto que sí. Gracias. Muy bien. Gracias. Voy a ser. Cuatro sí. Cuatro sí. ¡Gracias!